Bueno, vamos a contestar también a este que nos ponen por aquí, yo cerraría todas las pastelerías, pues en el sentido del azúcar, tampoco hay que ser tan radical, si el problema no está en que haya pastelerías, que hayan panaderías, que hayan supermercados, que hayan bombonerías, el problema está en nuestra educación, si tú te comes un pastel de vez en cuando no pasa nada, un bombón, comes pan, arroces, pasta, no hay ningún problema, el problema es lo que decimos siempre, que la gente se ha cogido todos estos alimentos procesados, y el azúcar, y los refrescos, y las bollerías, y las pastas, y los arroces, y los panes, y las comidas procesadas como su base de alimentación, y mucha de la culpa, pues la tiene desde hace 70 años, que nos cambiaron la pirámide nutricional, nos pusieron la base con los carbohidratos refinados, y de ahí para acá, pues las sociedades industrializadas han cogido como base nutricional por todos estos alimentos, y es una equivocación, si tú comes, vas a tu alimentación, en las sanas, en las inflamatorias, porque los problemas de salud en el día están terminando, porque tenemos inflamado nuestro organismo por todos los lados, intestinos, trabajando la insulina con 5 o 7 picos a lo largo del día, cuando nos sube la glucosa por todos los que comemos, carbohidratos, refinados, azúcares, y todo este tipo de alimentación, pues eso conlleva a enfermedades como la diabetes tipo 2, hígado graso, sobrepeso, problemas cardiovasculares, osteoporosis, futuro Alzheimer, etc, etc, etc. Entonces, tampoco hay que ser tan radical, o sea, nosotros podemos tener una vida con una base nutricional densa y buena en nutrientes, como te aportan las carnes, los pescados, los quesos, los huevos, los carbohidratos, los buenos, los que te despiertan el índice glucémico con una menor cantidad de subida, para respetar un poquito la insulina, que no la pasemos de vueltas y nos crean todos estos problemas y luego, pues, pues, si estás sano y tu base alimenticia es de estos alimentos buenos que te van a tener el estado de tener una buena salud y un buen sistema inmune y en general, pues, que tu organismo esté trabajando con nutrientes densos y buenos para que tus células no se dupliquen de una forma mala, que es lo que te conlleva, pues, estar basándote en alimentación, en azúcares y carbohidratos refinados y todo lo que decimos, pues, no hay ningún problema, porque un día te comas un pastel, o te hagas una paella, o te hagas una pizza, o comas media barrita de pan, o te comas algún día alguna comida procesada, no hay que ser tan radical, si tú estás sano y no te has llevado a ninguna enfermedad, pues, todos estos malos hábitos de esta alimentación, que no hay que llevarla del día a día, pues, un día te puedes comer un pastel, no pasa nada. El problema está en que hemos basado nuestra alimentación en esa base nutricional, que es la pirámide, que todavía está en activa hoy en día y es una gran equivocación, y la fabricaron, hicieron fuerza para que así se pusiera, sobre todo, la industria agroalimentaria, para que comiéramos de sus productos y nos ha llevado a donde estamos. Una cosa es esporádicamente y otra cosa es del día a día. Y un producto, y otro detrás de otro, y otro de azúcar, y otro de comida procesada, y pastas, y pizzas, y refrescos, y bollerías, y eso es lo que te lleva a enfermar. De hecho, las enfermedades que hoy en día, el 70-80%, la gran mayoría, no existían hace 80 años hacia atrás. Son producto de los productos que estamos consumiendo. Así que, gracias por tu comentario, y no, hombre, deja las pastelerías, que de vez en cuando un pastelito, pues, no viene mal, como premio a tener buenos hábitos. Gracias por tu comentario.